¿Qué opinas de lo que ves? ¿Qué opinas de lo que ves? Creo que es sumamente importante hablar sobre la relación que tienen las redes sociales con el amor propio. Hace tiempo me di cuenta que yo ya no era feliz y que ya no me sentía bien conmigo misma. Me di cuenta que lo que me faltaba para alcanzar esta felicidad era el amor propio. Lo primero que hice fue preguntarme a mí misma, ¿qué me está impidiendo amarme? Y después de un poco de reflexión, me di cuenta que había un gran factor en mi vida que poco a poco lastimaba mi autoestima. Las redes sociales. En cada red social en la que estaba, yo me encontraba rodeada de muchísima negatividad. Por ejemplo, abría Instagram y lo primero que veía era una modelo en bikini con un cuerpo que yo jamás podría tener. Yo me empecé a comparar con estas personas y esto obviamente no me ayudaba en nada. Decidí que era momento de hacer un cambio urgente. Y aunque yo no estaba dispuesta a renunciar completamente a mi uso de redes sociales, empecé a tomar pequeñas acciones que me ayudaran a deshacerme de esta negatividad. Por ejemplo, lo primero que hice fue dejar de seguir a todas las cuentas que no me hacían sentir bien conmigo misma. O que subían contenido negativo que no me ayudaba. En vez, empecé a seguir cuentas que publican contenido con mensajes positivos. Y también empecé a seguir hashtags como hashtag self love, hashtag body positivity y hashtag amor propio. Instagram vio que ese era el tipo de contenido que me gustaba y me empezó a enseñar más cosas similares. Fue así como poco a poco me decíse este mensaje de odio y negatividad constante y lo reemplacé por un mensaje positivo que me invita a amarme todos los días como soy. Otra cosa que descubrí al investigar un poco más sobre el amor propio es sobre la cultura de la gordofobia. La gordofobia es esta discriminación que existe hacia los cuerpos gordos. Es esta cultura donde la palabra gorda se vuelve un insulto y la palabra flaca un cumplido. En realidad, estas dos palabras son solo adjetivos que describen lo mismo, el peso o la complexión de una persona. Hay una forma muy sencilla de explicar la gordofobia. Si te muestro dos imágenes, una mujer flaca y una mujer gorda, y te pregunto, ¿Quién de ellas está más saludable? ¿O quién de ellas es más feliz y ama más su cuerpo? Lo más probable es que contestes que la mujer flaca. En realidad, solo al ver estas dos imágenes, no tenemos manera de contestar a ninguna de estas preguntas. Por ejemplo, no sabemos si la mujer es flaca porque tiene buen metabolismo, pero su dieta no es nada saludable y nunca hace ejercicio, mientras que la mujer gorda tiene una dieta muy balanceada, hace ejercicio todos los días y simplemente es gorda porque así es su complexión y su genética. Para determinar si una persona está en un peso saludable, tendremos que tomar en cuenta muchísimos aspectos. Por ejemplo, su altura, su genética, su historial médico, entre otras muchas cosas. Solo un personal de la salud o un experto en el tema podría determinar este aspecto. No, nosotros no tenemos manera de saber esto y mucho menos solo viendo su cuerpo. Tampoco tenemos manera de saber si una persona es feliz o no solo al ver su cuerpo. Las personas gordas también pueden y merecen amarse y las personas flacas también pueden tener inseguridades. Entender todo esto me ayudó mucho porque hace poco yo subí de peso. Al principio yo me castigaba a mí misma y buscaba maneras desesperadas de bajar de peso. Toda mi vida me han enseñado que subir de peso es pésimo, engordar no es saludable y que si uno engorda lo primero que tiene que hacer es bajar de peso. En realidad para mí subir de peso fue algo que mi cuerpo necesitaba porque yo estaba debajo del peso promedio y fue algo saludable en mi caso. Entender que esta ideología era solo la gordofobia reproduciéndose me ayudó a aceptar mi cuerpo como es. La gordofobia es un tema muy serio que tiene que desaparecer porque da raíz a muchos problemas graves como los trastornos alimenticios. Y pues todo esto del amor propio suena muy llamativo pero en realidad ¿de qué me sirve amarme? Hay que entender que sin amor propio no se podría lograr nada en la vida. Si no te crees valioso y merecedor de grandeza nunca vas a aspirar a nada grande. Sin metas ni sueños, solo persiguiendo una perfección inalcanzable. No sé tú pero yo no quiero vivir así. El amor propio es sumamente importante porque nos lleva a alejarnos de personas y situaciones tóxicas y a poner nuestra salud física y mental como prioridad. Como ya lo mencioné antes, amarse no es cosa fácil. Y mucho menos en esta sociedad en la que vivimos donde todos esperan que nos odiemos. En esta sociedad capitalista donde las personas se aprovechan de nuestras inseguridades y explota nuestra falta de amor propio para generar dinero. ¿Sabes que la industria de la belleza solo en México vale 154 mil millones de pesos? Esto es porque todos nos han dicho que si tenemos un efecto tenemos que buscar maneras de corregirlo inmediatamente y si no por lo menos esconderlo. Como la ropa y el maquillaje por ejemplo que deberían ser herramientas para expresarnos de manera creativa y sentirnos cómodos con nosotros mismos se han vuelto maneras de esconder nuestros defectos y disfrazar nuestras inseguridades. Pero a pesar de todas estas dificultades he llegado a la conclusión de que el amor propio si es algo que se puede alcanzar y que vale completamente la pena. Con este video te quiero invitar a animarte a dar este paso y a nadar contra corriente a emprender un viaje de autoconocimiento y valoración para aprender a amarte a ti mismo. Y como ya dije antes a mi me falta mucho camino por recorrer y te estaría mintiendo si te dijera que todos los días me despierto y me encanta lo que veo en el espejo. Pero este es un viaje que dura toda la vida tiene sus altas y sus bajas pero lo importante es trabajar todos los días en respetarnos, valorarnos y sobre todo amarnos. Es importante aprender a reconocer nuestro valor porque tú te mereces este amor propio. Gracias. 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 Gracias.